No vino para conquistar lo que hacía un pecador, sino que vino a derrotar en Dios, que manejaba a todos esos pecadores. ¿Cómo lo conquistó? Sin dinero fuiste descomprado, dice la Biblia. Ahora sin dinero se había rescatado. Dios vino a rescatar ese lágrima, porque esto se acaba. Y el alma que estaba cautiva, Dios vino a quitarle el botín al ambiente, a rescatar el cautivo del tirano, vino a esto que tú. Cuando Israel entiende esto, los que se evangelizan se convierten, por eso decimos yo muero, esto es pasajero. Lo que Cristo me da es mayor. Cuando estaban los mártires en las caracupas y los tomaban, le decían, miren a su Dios y son salvos. Mártrenme, pero a mi Dios no me llego. Esta es la convicción de ellos. Porque entendieron que hay algo más allá de la muerte. Entendieron que Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Se entendió eso, que el cristianismo es más allá de la emoción. Hay algo más allá. Se entendió que Cristo hoy no llega a juzgar al mundo. Entendieron que el que no está con él, contra él, y el que está contra él, está con el diablo. Y el diablo de todos va a tener un infierno que Dios le preparó ayer. Entendieron que es más allá de la emoción. Esto va a los hechos, la esencia del cristianismo. Y esto se vive con fe. Si no hay fe, créanme que sin fe, aparte de ser imposible agradar a Dios, es imposible que usted camine en el Evangelio. Porque dice la fe, según los humanos, es toda la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es saber ciertísimamente que Cristo viene. Eso es lo que se espera. Y estar convencido que aunque no lo veo, Él está allí. Amén, gloria a mi Dios. Amén. Es la certeza de lo que se espera. Estar convencido de lo que no veo. Y caminar con la hija hoy sea es como mí. Y es que la fe es tan especial que, hay una historia en Lucas, de la mujer carameña, la que no era de los beneficios, no era de los judíos. Y cuando Jesús va, que no quería que la hubiera, una mujer, Jesús, hijo de mí, se lo llama. Porque ella tenía una hija con un espíritu humano. Y le grita, y le grita. Y Jesús la ignora. Porque es que la fe tiene que ir más allá. Aunque sintamos, aunque sintamos, que oramos y el Señor como que nos ignora. Y se vive allí. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque sentimos como que, como la mujer carameña, voy a leer en Santa Lucas. Yo estoy enfermo, estoy enfermo, que no estoy dificultada. Y un día, dos días, un año, y como que no. Y mucha gente, por no tener la convicción, la fe en él, se va. Pero a pesar de que se sintió ignorada, más adelante, la discriminó. No, porque por la ubicación donde estaba usted no es de acá, se discrimina. Porque muchas veces se siente que no me discriminaron en la iglesia. O Jesús me discriminó, no me usó a mí. Pero a pesar de la discriminación, la mujer tenía la convicción en él. Amén, amén. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórranme. Respondiendo a él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos. No te lo es. Y es una respuesta muy dura. Y a veces yo no responde duro. Y el que le responde duro, si no hay fe, convicción en él, también se va. Y no sufrimos muchos martitos. Y ella con toda confianza en él respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y ella se orilló más. Porque a pesar de que sintamos del perprecio, a pesar de que sintamos de la discriminación, hay que mirarnos en él porque en él confiamos. Porque creen que no es él. El cristianismo es Dios mismo. Y es entenderle a él y confiar en él. Saber ciertísimamente que aunque no veo esto allí. Saber ciertísimamente que aunque me sentí asfaseado, él está allí. Saber ciertísimamente que aunque me sentí como discriminado, él está allí. Y por esta fe. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hace conforme tú quieres. Porque no he visto una fe tan grande como la de esa mujer que fue. Porque es que la fe no se llega a circunstancias. Si tuvo un problema en su hogar, su esposa, su esposo, su hijo, su madre, su amigo, le fallaron o discriminaron, pero que usted está convencido es en Dios. En la iglesia le falló el líder, la líder, el pastor, la esposa del pastor, no importa si está cumpliendo el Señor. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí el importante es Dios. Amén, amén. Aquí estamos después. Amén, amén. Los hombres pasamos. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a mi Dios. Él nos prometió que nos va a dar una mansión más allá. Y con eso debemos estar. Gloria a Jesús. La corona de fe. Juan, no estaba convencido en ella por eso. Aunque estoy en prisión y ya voy para la muerte, estoy listo para ser muerto. No importa. Con esperanza puedes tener que tener la corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos que, aunque sean despreciados, aunque sean humillados, aunque sean doloridos, doloridos, aunque pasen por lo que pasen.